Bueno, vamos a seguir con la pelea. Hay que abrirse camino para derrotar a los monstruos, para abrir esa puerta. Los lugares marcados con puertas no son accesibles. Podrás abrir las puertas de color brillante. Si derrotas al guarda de las que las custodia. No, misión, derrota al guarda de la rota. Misión completa. Misión completa. Las puertas se han abierto, crucemos. Son malos, supongo. Se imagina, estoy matando a personas. ¿Por qué? Creo que debemos salir por la plaza. Creo que será más difícil de lo que esperaba. Si esos monstruos son un problema, solo tenemos que acabar con ellos. Derrotar al monstruo a dar plaza. Ok. Toma posiciones, por lo que pueda pasar. Ok, no debía de haber hecho eso. Si, no debí de haber hecho eso. Muy bien. Si pierdes PV, pulsa RA. Para usar una poción y recuperarte. Después de cada batalla, las pociones volverán a tener el número indicado de usos. Ok, tengo dos. Pero bueno, ni siquiera me hicieron mucho daño, que digamos, así que... Oh, un objeto, un objeto. Espera, alguien está en peligro. Tenemos que ayudarlo. Bueno, tenemos que ir a su ayuda. Derrota al monstruo y salva al aldeano. ¿Dónde demonios está el aldeano? Dice, durante la batalla en ocasiones podrás tener la oportunidad de completar misiones secundarias. Estas misiones son opcionales y no cuentan para la victoria, pero puedes... Procurarte jugosas recompensas. Si te atreves. A por ellas. Los deberían atravesar a los enemigos en la plaza o ayudar a esa persona. Bueno. ¿Dónde demonios está la personita esta? Es que el minimapa es un minimapa. ¿Por aquí? ¿Lo ven? Hasta en esta hora ya me perdí. Juro por dios que ya me perdí. Pero dice que las opcionales son con azul, así que... No, no es joda. ¿Dónde está el señor ese? Misión secundaria completada. ¡Ah! Muchas gracias por vencer. Ayúdese a tu señal de gratitud. Aliado a un tónico furor. Y huye. ¿Por qué huyes? ¡Ah! Ten mi espada y pelea, dice. Por favor, estamos en la era esta medieval. Aquí cualquiera debería saber lanzar una espada. ¿Pero qué estás haciendo? No olvides. No olvides nuestro objetivo. Derroto a todos los monstruos en el plazo inmediatamente. Ok, ok. No te pongas tan especialito, juego. Venga, con esto va a ser más fácil. Y toma. Ataque especial. El monstruo ha caído. Bien. Tú sobras, a ver. El monstruo ha caído. Mision. Llega monstruos al campo de batalla. Pero ¿de dónde están cantados esos monstruos? No sea de las profundidades del tártaro. Mira tú que no. Ostras. Y hay, etc. No. Ya, ya. No te me hagas al machito. No se puede decir que seamos un monstruos. ¿Vas a sacrificar su vida? Ostras, Lucina Si, es por el Smash Solamente por eso, el Smash Es un poco también por lo que quería jugar este juego Gracias por la ayuda Misteriosa y mascarada Es un placer conoceros Ey, es Lucina Mark aparece y se une a las tropas de Ayonji Mamadas, es Lucina O es Mark Como que el HD no me ayuda, juego Mark, quien es exactamente No, es Lucina Tiene voz de mujer, no jodas No hay tiempo para hablar, vamos a salir de la ciudad Tiene voz de mujer No jodas Derrota a los monstruos que bloquean la puerta Ok Y por aquí supongo Si, 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 por aquí Nivel más Que me dan Vida, fuerza No Je No se No se me ve más alto Bueno, magia no te subieron, así que Eres más luchador Si una unidad acumula suficientes puntos de experiencia Subirá a nivel y mejora nuestros atributos Los atributos afectan el rendimiento Punto de vida máximo Fue El Fua Potencia de los ataques físicos Defensa de protección frente a los ataques físicos Potencia de ataques mágicos Resistencia de ataques mágicos Y Potencia de golpes críticos de ataques especiales P Duración de despertar Su Probabilidad de encontrar objetos curativos Y Mop Velocidad al correr Ok Toma Y Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Pero así era supongo En su juego Que El hecho de que Lucina se Haga pasar como Mark Supongo que así era en el juego Es propio de esto El problema es que el awakening Si no me recuerdo Nunca Lo tradujeron Maldición Esto no va a ser nada fácil Digo al español Porque creo que en inglés Si hay Ocuparos de uno solo a la vez No puedes visitar al que estés atacando Ja Cuando estés luchando contra varios enemigos a la vez Podrás cambiar de objetivo Moviendo el Esto A la derecha e izquierda Pase lo que pase Encima de vuestro cadáver Si os interponéis en mi camino No sé lo que digo Si no abrimos estas puertas pronto Acabrán menciéndonos Si ya te oí Rápido 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 Algo aquí Venga Toma 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 Misión completa Rápido Tomás Es que no me he golpeado Y eso fue la peligro Ahora debo partir Supongo que es Una Amiga Bueno Más PV Espera Que por aquí hay más enemigos Que por aquí hay más enemigos Dígete al punto de huida Ya ok 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 Si ¿Qué se da de Mark? No es Mark ¿Qué se da de Mark? ¿Qué se da de Mark? Gracias juego Gracias juego ¿Qué hago? ¿Hablo? ¿Lucho? Recompensas de victoria 6.000 Tipos de veladas Ya Pribales abatidos 252 Un total de 7.800 Monedas 12.926 Bien Oh 20.000 En total Bien Ok Escapamos Bloque regio Capítulo 2 Encuentro en el bosque Recuerdos de Ana Sello maestro Cámara de escenarios Sí Unidades requeridas No disponibles Ok Ahora supongo que Voy a ir por Mi solo O sea En la rota del chico Sí, ¿no? No No, vamos a seguir las dos O sea, van a separar De alguna Ahí sí está Nuestra madre Deberéis ser fuertes Vuestra madre ha dejado El futuro reino En vuestras manos Ya, pero no sé Si seremos capaces Yo sé que Debe a vuestras lados No os preocupéis Y yo caí Primero Tenemos que encontrar El templo Sí Me caí feo Pero Me encontraré Con algún juego Venga Crom ¿Qué pasa? Cuesta propuesta Sí, yo qué sé Ah Por fin Despiertas Ha sido una buena calidad Puedes lo matarte Estoy aún en eso Sí Muchas gracias ¿Quiénes sois? Los costumbreros Vienen sacando Reinas de Jesus ¿Ese reino? ¿Qué? No los conozco ¿Cómo? ¿Eso es posible? Mi señor Mi lady No bajéis la guardia Creo que no Va solo Demasiado rápido Demasiado rápido Eh, no puedes aparecer así ¿Tienes idea de...? Rowan ¿Conoces a esta gente? Bueno, ahora sí Pues Acabo de encontrármelos Nunca he visto que tenía como esos ¿De dónde venís? Parece que no nos conocen Estos son reinos de Ayori Somos Los príncipes No sé si lo primero que tengo que decir es Soy príncipe Hola, secuéstreme No, no No sé si esa es buena idea Pero ahí Crom es buen chico Ya veo Entiendo vuestra situación Pero esos guerreros muy capaces ¿Nos prestarías vuestra ayuda? Por favor Venga, Crom Tenemos que ayudarles Por supuesto No podremos abardonarnos Porque necesitan ayuda Disculpe, mi señor No me parece prudente Confiar en unos extraños Si vamos a huirlos de ello Permitiremos Si vamos a unir a ellos Permitidme Que primero los ponga a prueba ¿A prueba? ¿A prueba? ¿En plan? Ah, soy Frederick Si queréis me ayuda Tienes que derrotarme Exactamente Exactamente ¿En serio? No será una lucha de muerte Pero me dará información Que requiero Aunque te desconfías, Frederick Yo Voy a combatir junto a ellos Yo también Seguiremos sus órdenes a rajatabla Así que lo dejaremos Todas sus manos Parece que no tenemos alternativa Preparaos para la batalla Si, ¿no tengo muchas voces De hombre adulto? O sea, mejor es agua En las batallas puede desaparecer Un indicador de aturdimiento Sobre el enemigo Continúa atacando Para agotarles Hasta un golpe crítico Toma Los enemigos dejen materiales En el campo de batalla Al que derrotarlos Si estás cerca Si estás cerca Lo recoges automáticamente Usa materiales Para adquirir bendiciones Insignias En el mercado Los diferentes enemigos Dejarán materiales distintos Incluyendo objetos De gran regresa Ok Primero hay que ocuparse De los soldados Que roban Que rondan por ahí Por aquí Derrata a los ¿Qué dicen? Mirmidones Más próximos Ok Hola Mirmidones Acabaremos con ellas Antes de que puedan decir Antes de que puedan Darse cuenta De eso no te despistes Que debemos ganar De su confianza Ya Bueno 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 Comencemos A ver tú Muere 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 Y Dame eso Dame todo tu dinero Y se supone Que somos los buenos ¿Por qué? Ok Puedo hacer un combo Infinito Así Es bueno saberlo No está más ese Al menos Ataca en Nivel más Venga De acá me sube No se ve más alto ¿Puedo decir otra cosa? ¿Nini? Bueno Perdón ¿Dónde está el A ver A ver Aquí Por favor Dime que lo di al Jefe ese Sí creo que está ahí Es el de Sí 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 Aparece en diferente color Misión completada Ya está Está bien Pero a mí se me ocurre Bajar la guardia Esto no ha cambiado Tienes razón Hay Un nuevo enemigo En la versión Oh Es Oh Cero Derrotar a los soldados Bien Las lanzas de estos tipos Son las que van Nos lo van a poner difícil No creo que se hayan podido Vencer con esas espadas Pues yo lo estoy atacando La espada es eficaz Contra las hachas Ok El hacha es eficaz Frente a las lanzas Y la lanza es eficaz Contra las espadas Es de ese triángulo De las armas Los enemigos Que tienen ventaja Frente a ti Se indica con dos flechas Hacia arriba Aquellos que tienen ventaja Con dos flechas Apuntando hacia abajo La ventaja En el triángulo De las armas Permite infligir más daño Aumenta la posibilidad De aparición Indicador de aturdimiento Y potencia en golpe crítico La descentral Del triángulo De las armas Permite que el enemigo Proteja más fácilmente Infligir más daño Y que no aparezca Indicador de aturdimiento El triángulo de las armas Afecta a todos los personajes Incluso Aquellos Que no Que no controles Ok Supongo que Ha llegado mi momento Dejad paso que voy Ok Venga A darle Los PV y la derrota En la barra Se indica Los PV de personajes Al que controla Si baja hasta cero El personaje Se debilitará tanto Que sea incapaz De continuar luchando Pero es justo Eso era lo que estaba pensando O sea Ya significa Que ahorita mismo Le acaban de hacer Daño Toma Toma Ah ya estaba en nivel 3 Épico Lo logré Me he hecho más fuerte Bueno No diría Sería más como Lo logré Me he hecho más fuerte Bueno Quería hacer el A También Ojo A ver Que hace con su A Si eso Ya me lo imaginaba De hecho Toma En todo caso Los podría matar Más fácil A todos Porque todos Tienen lanzas Es extraño El hecho De que haya metido Un triángulo De eficacia Pero bueno Al menos Le da más profundidad Al juego La verdad What Ah Quise Yo no No quise Como que me de ánimo Alguna o así Oh Espera Voy allá Voy allá Voy allá Se han creído Y ya está Pau Más bien Te deseo De las pruebas Yo necesito Concer y cantar Froderick Froderick No bajes La guardia Princesa Lisa Esto no ha terminado Pau Ok Solo tengo A ellos dos Llegan refuerzos Y desde blancos Distintos Ok Supongo Que sí Esto Debes Concer al enemigo Prancit Para usar sus Acciones Y abrazarlos Me encanta Ya hice la misión Me está gustando El juego Mucho De hecho Y por ello Lo vamos a dejar Aquí Adiós